Pues Teresa, cuando quieras. ¿Hola? Sí, bien. Bueno, todos somos conscientes del potencial que tiene la inteligencia artificial de transformar la sociedad. Después de ver los tremendos resultados de esta tecnología en otros sectores, era de esperar que se centraran en un momento en el sector de la salud. Un sector que por otra parte tiene la capacidad de literalmente cambiar vidas. Si yo os preguntara, ¿qué sentidos haría más miedo perder? El gusto, el olfarto, el oído, la vista... Yo también tendría más miedo de perder la vista. Y yo desconozco si este miedo fue el factor que colocó a la oftalmología en uno de los principales, de los primeros puntos de atención de la inteligencia artificial. Pero desde luego es uno de los factores que me han hecho venir hoy aquí a hablaros de por qué o más bien cómo la inteligencia artificial puede prevenir los casos de ceguera, ¿no? Y desde luego, en concreto, aquella causada por la reticomatía diabética. Lo primero es presentarme. Hola, yo soy Teresa, soy Machine Learning Engineer en Singular. Y, bueno, yo estudié un máster de Ingeniería Alegérica y me he especializado en Inteligencia Artificial. En concreto me dedico a Computer Vision. ¿Qué quiere decir esto? Yo me dedico a enseñar a los ordenadores a ver. Ver cosas que incluso nosotros, las personas normales, comunes, a lo mejor no somos capaces de distinguir. Entonces, como he comentado antes, yo os voy a hablar del papel de la inteligencia artificial a la hora de prevenir la previa división. Sobre todo, la referente, la causada por la reticomatía diabética. ¿Por qué no vais a entrar en esta enfermedad? Vale. Seguro que aquí todos conocemos a alguien que padezca diabetes. Y es que en Europa, una de cada 11 personas padece esta enfermedad. Estos son 61 millones de personas. Y el 36% aún no ha sido diagnosticado. Si ahora nos ponemos a mirar en zonas mucho más pobladas, esta enfermedad supone un riesgo mucho mayor. Por ejemplo, en el sudeste asiático, por casualidad se mantiene este ratio, ¿no? Uno de cada 11 personas es diabética. Pero esta cifra representa 90 millones de personas. Y la mitad aún no han sido diagnosticadas. La reticomatía diabética es una afección del ojo que puede causar ceguera y afecta a las personas diabéticas. En concreto, a una de cada tres personas diabéticas. Si nos centramos en las cifras que he mencionado en la diapositiva anterior, nos va a extrañar cuando os diga que es la principal causa de ceguera en la población en edad de trabajar. Esto puede tener consecuencias drásticas en la gestión de recursos, tanto sanitarios como sociales. Y desde luego un gran impacto también en la capacidad productiva, en la productividad económica del país. Pero veamos de qué manera afecta esta enfermedad. Desde un punto de vista, primero, fisiológico. Y es que esta enfermedad, la reticomatía diabética, es una complicación de la diabetes. ¿En qué consiste? Pues sucede cuando los elevados niveles de grupos en sangre dañan los vasos sanguíneos de la retina. La retina es una capa de células que se encuentra en la parte posterior del ojo. Estos vasos sanguíneos dañados pueden hincharse y dar un lugar a neumismas o también pueden derramar sangre, dar un lugar a hemorragias. Y así cortan el flujo sanguíneo que le llega a la retina. Bien. Una persona con retinopatía diabética sufre de una visión borrosa, con manchas, más o menos como lo que se puede ver en la imagen de la derecha. El estado más avanzado de esta enfermedad se conoce como retinopatía diabética proliferativa. Y se caracteriza por el crecimiento descontrolado, anormal, de vasos sanguíneos. ¿Vale? Todo esto favorecido por el deficiente flujo sanguíneo que llega a esta región del ojo. Recordemos que había un montón de pequeñas hemorragias. ¿Vale? Estos nuevos vasos sanguíneos van a ser más finos, más débiles y más propensos a hemorragias. Se va a crear un ciclo vicioso que al final va a desarrollar descontroladamente la creación de tejido cicatrizado. Que es distinto al de la retina normal, más pesado y que puedes invocar en el desprendimiento de retina. Y por supuesto, ceguera, perdida de visión. El objetivo siempre es evitar que se llegue a este punto. ¿Vale? Y es increíblemente importante para esta enfermedad detectarla en las primeras etapas de desarrollo, cuando aún es asintomática. ¿Por qué? Porque nos vamos a poder beneficiar de, uno, los tratamientos más efectivos y, dos, los que no son tan invasivos. De hecho, en el mejor de los casos, esto se puede tener bajo control regulando adecuadamente los niveles de glucosa de sangre, con una dieta sana y ejercicio. O sea, así de sencillo. Pero hay que pillarla a tiempo. ¿Y cómo se detecta? Pues un especialista, un oftalmólogo, usa un oftalmoscopio para examinar el fondo de nuestro ojo. Aquí os pongo dos imágenes de fondo de ojo. Me imagino que ninguno, bueno, a lo mejor sí, es capaz de decirme, animado, si queréis. ¿Cuál es el fondo de ojo sano y cuál es el fondo de ojo con la criomotilla diabética? ¿Este cuál es? El malo. El bueno. El malo. Vale. Es el de la derecha. Y yo os digo que es porque aquí hay un puntito que dice, esta es una microneurisma. Ese ahí, ¿lo veis? ¿Lo veis? Vale, vamos a hacer zoom. Me veis más o menos en un puntito. O sea, yo creo que es importante que haya esas personas especialistas en esto, ¿no? Que tengan mucha experiencia y que lo digan a la primera. Que no lo dejen pasar. Es verdad que hay muchos países que tienen programas de seguimiento, de revisiones a las personas diabéticas para tener esto controlado. ¿Qué pasa? Que estos programas normalmente están insuficientemente financiados. ¿Vale? Y al final lo que resulta es que hay muchísima gente que vive con una discapacidad visual que podría haber sido perfectamente evitada. Perfectamente. Cosa que se agrava mucho más en países de bajos y medios ingresos. Por suerte, la inteligencia artificial no solo sirve para crear imágenes del papa al estilo de rapero o de Donald Trump siendo arrestado. También puede servir para, pues, salvar vidas, ayudar a millones de personas, ¿no? Y hay un... y en concreto también para este problema, sí. Un caso que me gusta a mí mucho es el del Dr. Kim y Google, ¿vale? El Dr. Kim, nada, contactó a un equipo de investigación dentro de Google que se dedicaba a desarrollar aplicaciones precisamente para resolver problemas de salud. Y les tendió la mano... O sea, les comentó su problema. Y es que en la India hay muchísimas personas con retinopatía, pero muy pocos especialistas. Y les tendía la mano para desarrollar un sistema alternativo a el actual en la India para diagnosticar esta enfermedad, porque no había... no hay médicos, ¿no? Y les decía datos, porque otra cosa no, pero casos tenía para dar y tomar. Para que tengamos el problema de Kim es que en Estados Unidos, por ejemplo, hay 74 oftalmólogos por cada millón de habitantes. En la India solo hay 11. Y claro, médicos como Kim estaban atendiendo a 2.000 pacientes por día. Entonces, darles la atención que requerían no estaba siendo posible. Así empezó el proyecto ARDA. No, no, está bien. ARDA para precisamente el desarrollo de un sistema que automatizara el diagnóstico de esta enfermedad. Hoy vamos a hablar de tres formas solamente en las que la inteligencia artificial nos puede ayudar a prevenir la pérdida de visión. Y la primera, de la que hemos hablado de este caso, es... Nos va a ayudar a facilitar un diagnóstico automático de la retinopatía, ¿vale? Bueno, entonces las redes neuronales de clasificación de imágenes normales ya estaban dando buenos resultados. Entonces, esto hizo que se planteara la opción de usar estos mismos algoritmos de clasificación, pero para etiquetar imágenes de fondo de ojo en función del grado de desarrollo de la enfermedad. Y dije, vamos a usar, joder, clasificación, pues aquí hay clases, cinco clases. Desde aquí no hay nada hasta proliferativa, recordemos. Y nada, joder, esta solución podría automatizar el diagnóstico, podría permitir que se detectara la enfermedad en momentos tempranos de desarrollo, justamente en las zonas donde hay escasez de especialistas. Pues yo que sé, en la India, o mismalmente aquí en las zonas rurales de España, ¿no? Y por qué no? ¿Por qué no me iba a ayudar a obtener un primer diagnóstico en los centros de atención primaria para acelerar todo este proceso, ¿vale? Y descongestionar un poquito el sistema de salud, que todos sabemos lo que cuesta obtener una cita como especialista. Estas, vale, estas redes modernales se pueden englobar dentro de un campo, dentro de la inteligencia artificial que se conoce como Deep Learning. Y el Deep Learning tiene una cosa muy interesante, y es que es capaz de detectar patrones y características importantes solamente dándole los datos en bruto, sin que tú le digas, oye, mira, esto es más importante, fíjate aquí, o esto, mira, ni te molestes en analizarlo. Él es capaz de descubrir esas relevancias, ¿no? Esas características más importantes. Y, por ejemplo, desde hace ya unos años, se sabe, efectivamente, que estos modelos de clasificación pues pueden identificar la retombatía diabética con una precisión similar a la de los doctores. Esto ya es una realidad. Lo que se desconocía en ese momento es que a partir de una imagen de fondo de ojo solamente, también se es capaz de identificar, de detectar la edad, el sexo y la presión arterial del paciente. Y también era capaz de decir, este algoritmo, si el paciente era fumador o no. Algo que es que los médicos no eran conscientes en ese momento, que solo mirando esta imagen se podía identificar ese tipo de información, sacar ese tipo de información. Esto supuso un cambio de paradigma absoluto de cómo se avanza el conocimiento científico. Yo hace unos años estuve trabajando en un proyecto también para el diagnóstico automático de esta enfermedad, en Singula. Y, bueno, colaboré en el desarrollo de una primera versión de este modelo. Lo que hicimos fue coger un modelo que ya sirviera para clasificar imágenes normales, ¿vale? Y aprovechamos este conocimiento para extrapolar, ¿vale? Extrapolar este conocimiento, esa habilidad, para clasificar las imágenes de fondo de ojo en función del estado de la etapa de desarrollo. Le metimos un montón de imágenes de fondo de ojo para que aprendiera de ellas, ¿no? Básicamente, como me coge una persona que ella es muy lista, ya sabe clasificar estas imágenes, ¿no? Y mandarla a la universidad a estudiar medicina, pero de una forma mucho más intensa, nada de 6 años, nada de eso. Y... ¿Qué pasa? Que es que no es tan simple como esto, ¿sabes? Porque es que en medicina es muy necesario garantizar que el modelo funcione perfectamente. O sea, tú tienes un 90% de precisión, aquí no es necesario, no es suficiente, vaya. No nos vale. Tú no te la quieres jugar. Y como haciendo referencia a la charla aquí de la semana pasada, creo que fue, sobre... que hablaba de explicabilidad de esos modelos y demás, pues está siempre muy bien en estos casos adjuntar una justificación de la predicción. Pues, por ejemplo, en este caso, era, pues yo tengo este ojo, pues digo, aquí tiene la etimopatía diabética del lado 2. Y además, vamos a marcarle al doctor, pues, qué zonas le han dado más información a la imagen para llegar a esa conclusión. Pues esos puntitos rojos, ¿vale? Por volver a recalcar ya que lo que dije la semana pasada, pues, puede ser importante, ¿no? En todos los proyectos, incluso en este. En este en concreto, más. La segunda aplicación, ¿de qué otra manera nos puede ayudar la inteligencia artificial para prevenir la ceguera? Pues, mediante la gestión eficiente de datos médicos. Más por suerte que por desgracia, hoy en día los chequeos médicos pueden generar más datos de los que un médico puede llegar a estudiar. Entonces, esta tecnología nos podría ayudar, pues, por ejemplo, los modelos estos grandes de lenguaje, ¿vale? O, bueno, otro tipo de tecnologías, también saliendo los de la inteligencia artificial, nos podría ayudar a mostrar, a presentar estos datos de una manera ordenada. Incluso, ¿por qué no? Datos de distintos especialistas, ¿no? Para que pueda entender un poquito mejor la cantidad ingente de datos que va a tener delante de él. Y así facilitar su toma de decisiones clínicas. ¿De qué otra manera nos va a ayudar? Pues, desarrollando un programa personalizado a nivel de cada paciente. Podríamos, ¿por qué no? Usar esta tecnología para determinar cuál es la frecuencia óptima de estas revisiones. Y en el caso de que un chequeo nos saliera de todo bien, ¿vale? Los resultados no fueran muy buenos, aumentar esa frecuencia. Un país que ha hecho esto muy bien es en Reino Unido, en el sistema de sanidad, que se llama NHS, NHS, ¿no? Tienen un programa que a todas las personas diabéticas de 12 años o más se les llama para hacerse un examen ocular una vez al año. Y si son pacientes de riesgo, pues más, básicamente. Y después de 50 años de tener este programa instaurado, han dicho, con mucha alegría, esta enfermedad ya no es la primera causa de perder a personas en el trabajo. Después de 50 años han dicho, esto es un éxito. Y ahora están pensando en bajar la frecuencia. Porque claro, aquí se gasta mucho dinero, ¿sabes? Entonces, quizás esta... Tendrían ahora la oportunidad de introducir este tipo de tecnologías para mantenerse siempre como sistema de sanidad de ejemplo, ¿vale? Entonces, ya solo quería terminar con una reflexión, ¿no? Y es que, joder, esta tecnología sirve para salvar vidas, ¿sabes? Y que todos trabajamos detrás de una pantalla, ¿no? Estamos como muy lejos de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Pero es que nuestro trabajo sí que puede servir realmente para afectar la vida de las personas, para mejorarlas, como el trabajo de mía. Yo qué sé, para cualquier cosa. Entonces, que esto siempre lo tengamos en mente quizás a la hora de elegir un nuevo proyecto, incluso personal, ¿no? Que vas a aprender pues cómo funcionan los modelos de vida generativa. Pues diga, diga, ¿de qué manera a lo mejor puedo hacer algo que sea útil? Aunque sea para mí, yo qué sé. Pues hay un montón de data sets. En concreto de la tecnología hay uno que se llama Optos, para si lo quieres buscar y empezar a hacer nuestras cositas. Son recientes imágenes de fondos de ojo, ¿vale? Y yo qué sé, es que ahora mismo la vida generativa sirve para crear memes. Por ejemplo, ¿no? Ya nos lo hemos dicho antes. Pero es que imagínate que se empiece a usar todos estos modelos de descripción de lo que estás haciendo, ¿sabes? Para describir el entorno a una persona con discapacidad visual en tiempo real. Le mejoraría la vida tremendamente, ¿no? Pues nada, esto ha sido todo y muchísimas gracias. Gracias. ¿Preguntas? Tengo más, importancia que el peligro de equivocarse tiene consecuencias tan grandes, un 90% de descripción jamás podemos subir. No, no se llegue a la vez. La pregunta que tengo, ¿sabes qué nivel de descripción conseguiste? Bueno, ¿qué nivel de descripción consiguió un nivel de descripción? No lo conozco. El nivel de descripción que consiguió nosotros, en principio yo me dediqué a ese proyecto en poquitos meses, ¿eh? Estaba por debajo de 90%, pero por encima de 80%. No pretendía tampoco ser un producto final en ese momento. Entonces, era una prueba del concepto, más bien. Y no se obtuvieron malos resultados, pero ya, como les digo, para poder usarlo en una clínica me falta mucho más. Todos los modelos de segmentación, por ejemplo, en investigación ya tiene 93%, 90% y a lo mejor pues no se están usando en ese momento en clínicas. No se pese decir ahora mismo, a la pregunta en concreto, qué precisión tenían los de Google. A lo mejor tampoco lo mencionas porque sí, a lo mejor no lo tienen tampoco súper público. Tienes que buscar, buscar. Lo conozco. Conozco de concepto me parece que la prueba superada. Sí. Gracias. Siguiendo la pregunta que he hecho, ¿cuántos, o sea, dices, ya han dicho, hay que meter un montón de imágenes para conseguir al menos los 90 o los 90. ¿Cuántas imágenes se necesitarían así a volte pronto? Más que el número, te diría que es más importante la variabilidad de los datos. Porque nosotros teníamos, estábamos en el orden de miles de imágenes, más de 2.000, 3.000 y sí que teníamos un dataset bastante desbalanceado. Entonces, algo muy bueno, sabíamos distinguir muy bien cuando ahí no había nada. ¿Sabes? Cuando era un individuo sano. Bueno. Lo que quiere también decir que sabíamos cuando, bueno, no necesariamente lo quiere decir, pero cuando vamos a decir, oye, te puedes ir a casa tranquilamente, lo estamos diciendo con seguridad. Pero si es verdad que a lo mejor para lanzar una alarma y decir, vale, cuando hayas subido de estado de la enfermedad, alarma, tienes que ir al especialista. Pues ahí no habíamos llegado a tener suficiente precisión. Pero al menos, una cosa que para mí tiene muchos valores, tú le vas a decir, mira, vete a casa tranquilo, no tienes nada, se lo estás diciendo con seguridad. Y ahí sí llegamos a 90 ahí. Pero, bueno, era una prueba de concepto, recuerdo. y con mayor entrenamiento, o sea, la precisión con que se consiguió, o sea, básicamente con la variabilidad, o sea, de unos datos válidos, me imagino, o y entrenamiento. La variabilidad es que tengamos muchos ejemplos de todos los casos. Si tenemos, creo que eran cinco etapas de desarrollo, ¿vale? Estaba aquí, no, bueno, no eran esas. Estaba aquí. Lo importante es que haya muchas de ojos sanos, muchas de leve, moderada, severa y proliferativa. Que haya muchas. Para que haya podido, haya tenido muchas oportunidades de aprender de cada caso. En nuestro caso es que teníamos muchas de casos normales, y aún poquitas de aso, un sacio más severo, menos. Sí, sí, claro, obviamente es más difícil. Pero, bueno. igual esto, no lo sabes. Pero, una de las cosas que, una de las trabas que él le puede poner a esto para implementarlos probablemente sean los costes. ¿No? ¿De qué magnitud se podría hablar de los costes para poder implementar esto? Pues fíjate que colaboré en el desarrollo de la solicitud para los financieros pero no me acuerdo ahora mismo, pero no me quiero lanzar a decirme a fijar, la verdad. No concuerdo. O sea, me imagino que es importante. Sí, importante. Y una cosa que a mí siempre me queda a la duda, sobre todo en la utilización de la inteligencia artificial y más para usos médicos, es la seguridad, la privacidad de los datos. Que quizá por ahí por eso también hay mucha gente, bueno, gente no sé, que hay un poco reticencial a la hora de poder implementar. Que, o sea, no siendo tú expertas en tu seguridad, pero ¿hacen cosas para mantener esa privacidad y la seguridad de los datos? Bueno, la verdad es que en el proyecto este era una prueba de concepto y ni siquiera se barajó el tema de vale, esto se va a ejecutar en la nube, esto se va a ejecutar en el propio dispositivo. En el caso de que fuera en el propio dispositivo es que tampoco pasaba nada. No se guardan los datos, pero si se guardan los datos es en tu dispositivo personal, porque al final era para un dispositivo de bajo coste, que las personas en concreto en las zonas rurales de España se pudieran tener en su casa. Y bueno, pues es suyo. Tus datos en tu iPad son tus datos en tu iPad. Tus datos en la nube ya es otra cosa. Pero sí, claro, es una cosa muy importante a tener en cuenta y seguramente sea uno de los motivos por los que ya no solo la fiabilidad de estos sistemas, del diagnóstico del sistema, sino de para qué se van a usar los datos. Sobre todo con todas las regulaciones que están saliendo ahora en la Unión Europea, esto lo va a frenar. Sí, pero bueno, quizás es bueno que esto vaya avanzando poco a poco. También dependerá de la urgente con la que se necesite. Este señor, el Kim, pues también mandó los datos porque tenía una necesidad muy urgente. ¿Feedback? Nada. Como si no estuviera ahí. ¿Quién quiere empezar con el feedback? ¿Quién quiere empezar Bueno, este tema enhorabuena que se ha hecho. Me ha encantado la naturalidad, sobre todo lo que tienes contando todo, incluso respondiendo a la finalidad, porque eso es súper potente para lograr charlas y para aplicar cualquier cosa. A mí me ha encantado el momento en el que nos ha hecho mirar y buscar el puntito, resaltando la importancia de que tú tienes que hacer los dos, sabes, una experta, y resaltando esa importancia de esa necesidad de tener profesional con el contraste y con el número de... de... Sí, sí. ...de... ...en... 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 ...es que no eres tú... ...este tipo de cosas, ...que al fin y al cabo siempre conecta con la gente y que la gente entienda y papi esto pa' qué, ¿no? Yo creo que es muy importante. Nada, o sea, ya... ...ya está... ...ya está hecho, ya... ...yo sé que hasta ayer estabas ahí a tope, pero ya está, ya está terminado. Enhorabuena por... ...por todo... ...por todo este viaje que hemos hecho juntas. Me ha encantado conocerte y seguiremos seguramente en contacto y tal. Y... ...nada, yo estoy deseando verte en todos los escenarios que sé que... ...te lo vas a triunfar, lo vas a triunfar a tope, y... ...y nada, de verdad, muchísimas gracias por tu esfuerzo, por tu tiempo, por tu dedicación y... ...poquito más tengo que... ...tengo que decir para lo que necesites estamos aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, se lo decía aquí a mi acompañante de hoy, que es que chica está... ...me da siempre cosas... Yo me quiero que ya lo tengo todo y mene y me saca más, me da mucha caña... Y siempre muy útil. Siempre muy útil. Un poco tomate los dos. Más o más. Más o más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.